muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros ya voy por fin recuperando la voz después de dos semanas que he pasado bastante malas y ya voy a seguir subiendo vídeos poco a poco en el canal y hoy quería traeros amigos unas declaraciones de eric acuña que concedió tras la derrota de la selecta ante costa rica en la copa oro ya sabéis que llevamos dos partidos y dos derrotas la primera de ellas contra canadá por seis goles a cero y en esta ocasión contra los ticos por 2 a 0 y lo cierto es que amigos hay muchísima gente que está criticando a eric más allá de por los resultados que dentro de lo que cabe podían ser esperados pero porque está acusando públicamente a sus jugadoras y señalándolas en rodar de prensa porque dice que están jugando con miedo que no están haciendo las cosas que se han entrenado previamente que hay futbolistas que no van a seguir con la selecta después de esta copa oro que su ciclo ha pasado y periodistas que son muy polémicos en el salvador como es el caso de castan ribas le están afeando a eric acuña estos comportamientos públicos que yo amigos la pregunta que os traslado es si creéis vosotros que eric hace esto para motivar a sus jugadoras como una forma de decir salgo aquí a rueda de prensa y digo esto para que vosotras os duela en vuestro honor en vuestro orgullo propio y salgáis a tope en el próximo partido y no nos pasen estas cosas o si creéis que lo dice sinceramente como una manera de sincerarse ante los periodistas y que no tiene filtro y que lo mismo que dice dentro del vestuario lo dice después en rueda de prensa vamos a escuchar a eric acuña y después lo comentamos bueno primero pues igual toda la gloria para dios siempre la verdad incómodo con el resultado porque nos seguimos metiendo los vuelos nosotros solos nos sigue pasando factura lo amateur lastimosamente si me sabe a me sabe mal si me voy al tema números tiempos y a los últimos resultados contra costa rica este ha sido el mejor en historia pero no vale porque porque aunque haya sido el mejor resultado de la historia porque el último creo que fue siete o cero estaba para más y cuando ves a tu equipo equivocarse todo el tiempo de manera demasiado infantiles en los primeros minutos de cada de los inicios de los partidos es bien complicado lógicamente al final pues yo acarreo siempre con las culpas pero pero si hay que trabajar muchísimo el tema anímico y el tratar de profesionalizar un poquito a la selección necesitamos definitivamente tener un rodaje diferente amistosos y poder ser un poquito más oficiosos ahorita somos ese media cuchara necesitamos ser un albañil con experiencia ahorita se nos cae la pared todavía muy 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 amateur realmente la fortaleza mental no no pasa factura yo creo que lo que pasa factura es exactamente la falta de rodaje y la falta de oficio podría yo decirte que debería estar contento de que los resultados cada vez se van achicando y que cada vez estamos más competitivos pero hoy no no me gustó para nada creo que fuimos muy necios tenemos que tratar de eliminar a los sabios de adentro de la cancha y parte de esa ¿por qué te digo esto? porque cuando no te dejas cochar sos sabio entonces es bien complicado pero al final de cuentas pues sea como sea el mejor resultado que se ha tenido contra Costa Rica quizá me voy a meter en camisa de once varas al decirle que yo estaría más preocupado si en este momento fuera el técnico de Costa Rica que el del Salvador si te soy sincero por lo que Costa Rica significa espero que el profe no se moleste pero la verdad es así la ponderancia que un equipo contra el otro tiene no sé creo que nos estamos acercando mucho y que el Salvador ya es una realidad y que faltan dos años de trabajo muy importante pero hoy me voy con un sabor de boca muy feo muy mal hola buenas noches entrenador Acuña Ricardo Menéndez de la revista La Selector del Dario de Hoy consultarle Travio Vizio esta noche que tan preocupado sale de acá respecto al objetivo que usted siempre lo ha dicho que es estar en una nueva cupa oro y a un nuevo mundial sabiendo que uno de los rivales a los cuales hay que derrotar para estar en esa grande cita por ejemplo en un mundial es la selección con la que usted hoy jugó gracias si ahí realmente pregunta y respuesta porque es una realidad lo que ha dicho claro que me voy preocupado siempre que perdemos me voy preocupado y lo que más me preocupa realmente son esos errores tan puntuales nosotros nos metemos los goles todo el tiempo y así no puede ser si queremos cosas importantes vamos a tener que cambiar por supuesto si no me preocupa yo tengo más preguntas buenas noches profesor Acuña bueno Alexander Paz la revista La Selector quisiera hacerle una pregunta sobre el apoyo y la lealtad que la afición enseña y demuestra hacia La Selector siempre que juega que mensaje les dejo a la afición esta noche bueno primero pedirles disculpas pedirles disculpas porque nuestro objetivo principal es brindarles alegría me encanta el apoyo realmente que nos dan ahora todavía más afición creo que hubo creo que llegamos a los 5000 me encanta ofrecerles trabajo no podemos hacer otra cosa tampoco puedo ponerme a prometer cosas que que están en el aire a veces la palabra trabajo es tan repetitiva en los coaches y en los entrenadores que la gente ya no cree pero es lo que queda seguir trabajando y tratar de seguir afinando el equipo yo si creo que hay ciertas jugadoras que deben salir de selección ya si queremos pensar en otra cosa y se va a ir amoldando esto despacio que tengan un poquito de paciencia que no dejen de apoyar que su apoyo es incondicional y nos encanta sobre todo como lo hacen aquí realmente ha sido ha sido muy bueno muy bueno el apoyo y que antes que cualquier otra cosa nos disculpen porque pues vienen a tratar de disfrutar un poco y que el salvador cuando vivís afuera se siente más y duele otro poquito buenas noches profesor Acuña Raúl Rezino de El Salvador acaba de mencionar que hay jugadoras que tienen que salir de la selección quienes son y contra Paraguay habrá opción a ver jugadoras que no han tenido minutos o va a salir a buscar ese partido no tenemos que salir a buscar ese partido porque eliminados no estamos recuerden que hay un mejor tercer lugar y todavía faltan resultados nosotros como entrenadores cuando matemáticamente no estás eliminado no puedes salir a inventar tenemos que salir a ganar el partido no solo por el honor del salvadoreño como tal sino porque nos tenemos que ir construyendo y no podemos seguir bajando ranking FIFA perdiendo en fecha FIFA como estamos perdiendo entonces tenemos que ir por muchas razones puntuar en ranking FIFA tener mejor récord dentro de Copa Oro que es la primera y pues tratar de seguir construyendo el equipo como tal el partido contra Paraguay es a muerte para ellos y para nosotros aquí pueden pasar un montón de cosas matemáticamente todavía entonces por supuesto que lo vamos a salir a ganar caras nuevas si se van a ver no podría decirte por respeto a mis jugadoras quienes creo que ya dieron punto pero hay varias que sí y lo van a ir viendo a medida vayamos viendo las nuevas fechas FIFA tenemos 4 o 5 fechas FIFA en el año y ahí van a ver ustedes los ensayos que hagamos vamos a tratar de que todos los equipos sean importantes para hacer ensayos muy parecidos a los que nos viene pero cuando venimos a sentir falta un año nada más para la próxima Copa Oro o sea después de estas 4 o 5 fechas FIFA lo que nos queda es un añito y estamos encima entonces si tenemos que ir preparando no podemos seguir fallando así o sea realmente el fútbol a veces es muy grosero y no estamos en fútbol amateur y tenemos que empezar a construir una selección que nos dé un poquito de más solidez yo no voy a negar que hemos avanzado muchísimo pero ya tenemos que dejar de decir ese cuento de que ya avanzamos tenemos que avanzar y empezar a meternos la idea es que tenemos que empezar a ganar partidos es importante ya o sea si no nos vamos a quedar con el cuento de que antes nos metían dos y hoy no pero al final perder es perder y tenemos que empezar a ganar Pues esas han sido las declaraciones de Eric Acuña amigos ponerme vuestra opinión en los comentarios yo evidentemente creo que a Eric hay que aplaudirle porque ya el hecho de que haya traído aquí a la Selecta a la Copa Oro ha sido un hito y que evidentemente el crecimiento que están experimentando nuestras chicas ha sido impresionante lo que pasa que sí que es cierto quizá que veníamos con expectativas muy altas en la Copa Oro no ya quizá de ganar a Canadá porque son palabras mayores pero sí de haber conseguido un resultado mejor ante Costa Rica contra la que también es cierto que competimos bien pero verdad que nos mató el resultado y que durante incluso algunos momentos les dominamos y es verdad que esperábamos llegar a esta última jornada con más opciones de clasificarnos todavía podemos hacerlo nos queda el partido ante Paraguay pero habría que ganarles de goleada y esperar resultados de otros equipos para que pudiésemos clasificarnos como los mejores terceros evidentemente es muy difícil es prácticamente imposible pero mientras hay B-Day esperanza y sobre todo yo creo que es importante que las chicas aprovechen este escenario para ganar experiencia porque están jugando ya contra equipos que son top a nivel femenino como es el caso de Canadá y esto evidentemente es muy importante para su futuro porque yo creo que tenemos la ilusión de que si se sigue esta trayectoria ascendente podemos ir a un mundial femenino todavía queda muchísimo trabajo por delante vamos por buen camino hay que seguir corrigiendo cosas pero ojalá este sueño se pueda concretar así que amigos os leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!